¡Ufía! Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Música Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no ¿Con quién entrarás ahora, te gritas? Música 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 Música